Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español, para tu disfrute y entretenimiento. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana. ¡Suscríbete al canal! No, no, hijo, no, no, no. No peleen, no, no, no. ¡Hija, no! ¡Chinga! Cariño, cariño, tienes pesadillas de espalda. Tranquilo. Sí, sí, Lord, ya, ya. No. Estoy bien, estoy bien, Lordes. Es solo un sueño. Lo que pasa es que ustedes no saben que me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando. de todos los problemas y todos los pleitos que traen mis hijos. ¿Realmente te das cuenta? Sí, claro. Bueno, ya vi cómo, ya vi cómo, cómo pelean, cómo discuten, si todos lo hicimos con trabajo, con esfuerzo, para ellos, para nuestros hijos, Lourdes, esto no está bien, Lourdes. Eso es lo que está causando la herencia. Sí, 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 mi amor, lo material, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué hice mal de padre para, para merecer esto de mis hijos, me preocupa tanto, de veras. Tú has sido tan buen padre para tus hijos, que no debes preocuparte, todo va a estar bien. Señor, ¿en qué fallado, señor? ¿En qué fallado? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame reporto con el jefe. Ya está, comandante. ¿Qué pasó, mijo? Qué milagro que te reportas, ¿eh? Perdóneme, papá. Es que andaba bien ocupado. Sí, te entiendo. Pero eso no me quita las ganas de verte. Ya sé, papá. Discúlpeme. Voy a tratar de estar más en contacto con usted. Bueno, ¿y la niña cómo está? Ah, ya está bien grandota la niña. Sí, ya me imagino. ¿Cuándo la podré ver? A la primera oportunidad se la llevo. Nada más la preste su madre y voy para allá. ¿Cómo van las cosas con su mujer? Pues, la verdad, siguen muy mal. No sabes cómo me da pena eso, hijo. Bueno. Laura también te quiere ver. ¿Cuándo nos vemos? Hoy nos vemos al rato ahí en la casa. Bien, pues, te espero, hijo. Hasta luego. Cuentes, ¿cómo va la publicidad de venta de septiembre de semana? Todo en orden, no te preocupes. Mañana me traigan los playas. Ya tengo gente moviendo las redes sociales por todo el valle. Todo va a estar en orden. Perfecto. No puede fallar nada. Ese tiene que ser un acontecimiento de época. Lizeth, ¿qué me tienes? Yo ya tengo listas las abecanas, tripea, para que adornen el salón todo el fin de semana. Muy guapos. Manténlas ahí. Y, por favor, que no falle nada. Tengo la confianza de mi padre. Voy a ocupar dinero para contrataciones y esas cosas. No te preocupes. Fuentes se va a encargar de darte todo. A la orden, ¿no? Los dejo aquí para que trabajen, por favor. Las ubicaciones, las modelos, lo que se requieran. Chécame todo eso. Tengo que ir a comerlo a mi mamá. Vale, traigan, aprovecho. ¡Gracias! ¡Qué milagro, Juliáncito! Tengo tiempo que no nos mirábamos, cabrón. ¿Qué quieres, Arco? Mira, que eres civilidad. Si no se le trata a los amigos, mucho menos a los socios. Pero dale a la casualidad que tú no eres ni mi amigo ni mi socio. ¿Ah, no, cabrón? Ahora no me voy a hablar. No me conoces, cabrón. Está bien, está bien. ¿Qué quieres? Mira, el tiempo pasó. Y la cota está subiendo. Necesito que me des más feria. Estás pero bien pinche loco. Ahí tú sabrás. Tienes muy bonito negocio. No le vaya a pasar un accidente este fin de semana. No te perderías. ¿Lo apostamos? Bueno, está bien. ¿Cuánto es lo que quieres? Digamos unos 50 mil dólares. ¿50 mil dólares? Estás pero bien pendejo. Estás loco chingado. Nada más para empezar. Está bien, está bien. Mira, mira. Para empezar ya no me atuntes, ¿eh? Por favor. Voy a ver cómo le hago. Yo te los consigo. Y si no, se lo cobramos a tu papi. Tienes chingos de lana. Mira, con él ni te atrevas a meterte con él. Él no tiene nada que ver en esto. Entonces ten los suficientes pantalones. Y arregla el pinche vines. Y este viernes espero la feria. O si no. Si no, tu hermana lo paga. La tenemos bien vigilada. Y además está bien buena. Está bien. ¿Ya me puedo ir o qué? ¡Vámonos muchachos! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! ¡Muévete, pendejo! A ver, chiquitita, ¿qué traes ahí, eh? Nada, pendeja, no tengo nada. ¿Cómo que nada, eh? ¿Cómo que nada, eh? ¿Cómo que nada, eh? No seas pendeja. A la otra vez, vuéltele las muelas a tu abuela, eh. A mí no es la tuya. La pendeja me va a ser tanta, eh. La tuya. ¿Cómo que nada, eh? ¿Cómo que nada, pendeja? Pendeja. ¿Cómo ves, compadre? Mira nomás qué chulo animal. Qué bárbaro. Oye, aparte de chulo, de fino, qué bonito color tiene, compadre. ¿Dónde compraste este animal? ¿Dónde lo encontraste? Este es de los derbys de Kentucky, compadre. Te debe costar una fortuna este animal, compadre. Pues sí, compadrito, pero los vale. Este es campeón de campeones, hombre. No, no, pues es que estos animales, con estos animales no llevas la de perder. ¿Pues cuándo? No, compadre. Felicidades, compadre. Muy bonito caballo, eh. Gracias, compadre. Muy buen ojo. Llévatelo, Jesús. Gracias. Este, sobre lo que me decías temprano de la familia, compadre. Pues ahí la llevo, compadre. Oscar, es mi orgullo. Policía, bueno. Juliáncito, pues este fregado salió bueno para los negocios. Fíjate que es el que entiende el club ahí. Y mi mujer, pues el gran amor de mi vida, compadre. Yo lo sé. Con la única que he batallado un poquito es con Carla. Pobre muchacha. Sigue en la cárcel. Sí, por lo regular siempre sale un arroz negro en la familia. Sí, compadre. Y fíjate que no es tan negro ese arroz. En la verdad, este, esta muchachita no es mala. Lo que pasa es que se juntó con la gente equivocada. Y bueno, ya ves las consecuencias. Y también estuvo en el lugar equivocado. Pues, pues sí. Tienes razón, compadre. Pero bueno, espero que pronto salga y Logurdes vuelva a ser la mujer de antes, Chihuahua. Fíjate que está muy orgulloso de mi familia. Pues hace bien, compadre. Con eso le demuestro a la comadre que es usted a toda ley con ella, compadre. Gracias, compadre. Así es, los hijos se quieren mucho. Y a mi mujer, pues también. Es el amor de mi vida. Ah, por cierto, compadre. No se te olvide que cumplo años. Quiero que vayas a mi fiesta, no se te vaya a olvidar. No, no, señor, compadre. Solamente muerto le fallo, compadre. Usted sabe muy bien que no nos hemos perdido uno. Eso, mi compadre. Ya está, venga. Hola. Lourdes. Qué bueno que veniste. Gracias. Gusto de verte. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Siéntate. Pues ya ves trabajando en el bar, encargado de lo que papá me dejó. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Te quedas a comer? Sí, por supuesto. Hablando de papá, ¿dónde está? Tu papá está en las caballerizas. ¿Quieres ir a visitarlo? Claro que sí. Bueno, pero antes de eso, cuéntame, ¿cómo has estado? Tengo meses de no verte. Pues, con el asunto de Carla muy preocupada. Eso me tiene muy angustiado. Me imagino. Mira, no te preocupes, tarde o temprano voy a estar aquí contigo. Eso espero. Eso espero. Me da mucho gusto que hayas venido. Gracias. Bueno, mira, deja visitar a papá y si tengo tiempo, regreso. ¿Te parece? Ok, perfecto. Bye. Gusto de verte. Me gusta verte. Cuídate. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hija, ¿cómo estás? Uy, manchos, qué grandota. ¿Qué te están dando de comer, eh? Oye, ¿quieres ir con tu abuelito a ver a los caballos? Sí. Ah, eso no. Puede ser muy peligroso. Sole, no puede negarle que vaya con su abuelo y a ver a los caballos. Sí, pero que no se acerque a sus animales. Puede ser muy peligroso para ella. Mira, a ella le encantan los caballos y tú sabes que siempre va a haber alguien cuidándola. Pues te prohíbo que se acerque a sus animales. Oscar, tú eres el responsable si le llega a pasar algo. Mira, ya me estás regañando por algo que según tú va a pasar y ni siquiera ha salido de aquí, por favor. Bueno, si te la quieres llevar, si no, aquí se queda la niña. Yo quiero mirar a los caballos. Bueno, con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Sí vas a ver los caballos? Muy bien. Vente, vámonos. Nunca cambias, soñar. Mira quién lo dice. El héroe policíaco. Oscar, ¿qué no te das cuenta? Que tú y todo lo que haces representan un peligro para tu hija. Mira. Está bien. La maleta la trae la niña, ¿verdad? Sí. Bien. Ya la regreso lunes. Oye, nada más temprano, ¿sí? Porque me voy a Houston de shopping con unas amigas y con la niña, ¿ok? Está bien. Oye, por cierto, depositaste, ¿verdad? Sí, hombre, ya te deposité. Te avisa tu cuenta. Bye, mi amor. Muy bien, licenciado. A ver, ¿cómo vamos? Pues, según el reporte del contador, las finanzas de tu empresa están mejor que nunca. El restaurante, el salón de eventos, la cuadra de caballos. Hombre, pues, qué bien. ¿Y qué más? Aunque hay varias cosas de las que te quiero comentar. A ver, dime, ¿cuáles son? Estoy seguro que es nada serio, pero... ¿Pero qué, licenciado? Unas cuentas en la administración, el salón de los eventos, el bar, no me cuadra. ¿Cómo que no te cuadra? En la contabilidad de Julián hay varios detalles que... ¿Qué, qué, licenciado? A ver, dime. He detectado varias faltas en los libros. Bueno, licenciado, seguramente ha de haber tomado algún dinero por algunas cosas que no me ha comentado. Juliáncito es muy derecho conmigo y es encargado del negocio. Sí, seguramente. Procláralo con él. Sí, así lo haré, licenciado. Y, bueno, también te encargo mucho lo de los impuestos. Que estén al corriente porque ya se vencen y no quiero yo problemas con el gobierno. No te preocupes, así lo haré. Bien, licenciado, pues, gracias y... Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Juliáncito. A ver, no. Ah, eres tú. ¿Y a quién esperabas? ¿A Brad Pitt? ¿Qué quieres? Vine a visitarte, mija. Lo que debes de hacer es traerme buenas noticias y sacarme de aquí. Tranquila, que la cosa no es tan fácil. Ya no aguanto este lugar. Y que no se te olvide que si estoy aquí es por tu culpa. Y si abro la boca, tú también puedes caer conmigo. Qué pinche carácter. Si has sabido, mejor me vengo. ¿Qué? ¿A poco ya no me quieres? No me vengas con esas ahora. Mejor ayúdame a salir. Mira, mija, es que la neta ando bien erizo. Pero ando juntando una lana con los cuates. A ver si te abro tu casa y sales bajo fianza. ¿En verdad? ¿No me estás engañando? Tranquila, mija. Pues apúrate y ayúdame a salir. Te lo dije, sarco. Ese güey está bien forrado. Así que andando con la carnita te dices cuenta de todo. Sí, así es. Nunca me lo hubiera imaginado. La Carla no soltaba prendas de su familia. Pero hace poco que la fui a visitar ahí me contó todo. Pues eso puede ser muy buen business. Claro, cuidando a la familia. Y por esa morrita no te preocupes. La tengo bien controladita ahí adentro de la cárcel. Y eso ya va para un año, ¿verdad? Así es. Va a ser entambada por un buen rato. A la pendeja la agarraron con una bolsa de hierba que le di para que vendiera. Pues si su hermano nuestro no paga la cuota, vamos a tener que darle una visitadita para poderlos presionar. Cuenta con eso, no te preocupes. Esa familia nos va a sacar de pobres por muy buen tiempo. Pues ustedes dicen, si no afloje ese vato, me lo chingo. Aquí lo queman. Si no paga, pues ya sabes qué hacer. Bueno, no lo he hecho. Pero mira nada más, qué preciosura de niña. Sí, esta es grandísima niña que va para mí, mi reina. ¿Mi hebra sabe de los caballos, manito? Claro que sí, lo que mi reinita quiera. Pero acuérdate de lo que dice tu mamá, con mucho cuidado. Ay, papá. A mi mamá no la hagas caso, papá. Mujer, ya va a ver que venía a los caballos. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, ya ves que mamá sube. Ya que mi, como tú sabes, me duele broncas. Y sí, ¿eh? La verdad yo no la aguanto, papá. Mucho sueño, mamá me pide dinero. A la mamá ni le importa a la niña, la usa nomás para sacarme más dana. Sí, mi hijo. Me explico cómo cambió tanto esta mujer, de veras. ¿El dinero? Oye, papá, pero desde que llegué lo he notado preocupado. ¿Qué trae? Sí, mi hijo, me preocupa tu hermano. ¿Qué le pasó o qué? No lo sé, pero el administrador me trajo un reporte de gastos que no concuerdan con las cuentas y... Presiento que en el mal pasas. Me preocupa mucho. Me gustaría que lo veas con él. Creo que tienes más confianza a ver qué le sacas. Claro que sí. ¿Cuánto con ella? Sí, yo no encargo. Oiga, ¿qué ha pasado con Carla? Pues igual, sigue presa y me gustaría que saliera, pero... ¿Tú qué tienes confianza con ese juez? No podías hablar con él a ver si no es un tirón para que suje pronto. Ya vamos a hacer felicidad a tu madre. Sí, claro, papá, yo hablo con el juez. Es muy amigo mío y va a ver que no va a haber problema. Yo la cargo mucho, hijo. Creo que sí. O sea, que ellas son las alcanes. Sí, ellas son. Bueno, bienvenidas. Se preparan para este fin de semana, es un evento grande. ¿Y qué más me tienes? Ya está el banquete también, ya está también la música. ¿Me viste libre, que no? Sí, pero venimos trabajando. ¿Los contratos? También ya. Sí, ¿y fuentes dónde están? Ay, que mi comandante, ¿no me va a dejar ver el menú o qué? Espérate un fracito. ¡Carnal! Dice, encárgate de ver las muchachas. Sí, claro, con permiso. Hermano, ¿qué haces aquí? Nunca frecuentas este lugar. ¿Qué ves? Quise pasar a saludar. Pues entonces, tómate una cerveza. Gracias, estoy trabajando. Pues, ¿qué policías tan aburridas? ¿Es una visita social o de qué se trata? Es un poco social y también de trabajo. ¿Hay un lugar donde podemos platicar? Por supuesto, sígueme. José, te quedas. Pues, sin gas. Mira, la verdad, no sé, quería hablar contigo porque mi papá andaba bien preocupado últimamente. Se ve muy raro. ¿Raro? Sí, raro. Pero, no sé, tal vez sea yo o tal vez sea que también ya a su edad, pues... Bueno, pues, ya sabes, los años no son como antes. El viejo ya no está tan joven. Yo veo preocupado y yo creo que... Yo creo que es por Carla, ¿no? Lleva mucho tiempo en el bote y quiere que la saque y... No sé qué traiga. A ver, tú no viniste a platicar de Carla, ¿m? Tú te traes algo más. Ya, razón. El viejo está preocupado por ti. ¿Por mí? Sí, el contador le dijo que las cuentas en el bar se vieron muchas faltantes. Están preocupados que andes en malos pasos o que haya pasado algo, cabrón. Tú sabes que el dinero de aquí es tuyo. Solamente le tienes que avisar que lo vas a sacar o que vas a necesitar. Y tú sabes que no hay ningún problema, pero no lo tienes que agarrar así. Bueno, pues, mira, yo no lo agarré nada más para agarrarlo. Lo que sucede es que decidí ayudar a alguien que necesitaba el dinero. Cabrón. Embarazaste a una muchacha de aquí, seguramente. ¿A quién fue? Bueno, bueno, por ahí va. Pero lo que planeo hacer es juntar el dinero, regresarlo y pues explicarle al viejo. Está bien. Si así son las cosas y no es nada más grave, pues... Qué bueno, ¿no? Pero yo sí estaba preocupado porque hay un grupo de estafadores que se están chingando a toda la gente del valle. Ok, y gracias a Dios no han venido aquí. Porque si llegaran a venir, yo les parto a su madre. ¿Por qué sabes que me puedo defender? Precisamente por eso, porque te conozco. Tienes un hermano policía, deja que yo haga el trabajo. Si se llegan a parar aquí, quiero que me avises y no hagan nada más. ¿Entiendes? Yo me encargo de todo. Está bien. Cuídate, carnal. Dile al viejo que no se preocupe. Tú no te preocupes. Mi vida, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y a ti qué te pasa, Vivi? Estoy muy preocupada por Carla. Ya tiene un año en la cárcel, es mucho tiempo. La necesito conmigo, Ricardo, por favor. Ya lo sé, Lourdes, no te creas, a mí también me preocupa mucho y me extraño. Pero está tranquila, mira. Yo tengo muy buenas influencias y verás que muy pronto la vamos a liberar. Eso espero. ¿Tú sabes lo que debe estar pasando allá adentro? Sí. Me gusta mucho. Pero va a salir pronto, vas a ver, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. ¿Qué haces aquí? ¿Qué no quedamos que hasta el viernes? ¿Y eso es mañana, cabrón? Pero da el resultado que hoy es hoy y mañana es mañana, así que deja de estar chingando. Lo que pasa que ya no puedo confiar en nadie. Ah, ya entendí. Y menos de ti, cabrón. Supe que le daste a la policía. No sé de qué estás hablando. ¿Cómo no, cabrón? Si te vi cuando estás hablando con los federales. Ah, si te refieres a eso. Es que mi hermanito venga a visitarme. ¿Tu hermano, cabrón? Sí. Mi hermano es comandante de la policía. ¿Sabes tú que eso cambia las cosas? Si tu hermano mete las narices en nuestros negocios, se lo carga la chingada a tu padre. Mira, Zarco, ya te dije que no le voy a decir absolutamente nada. Eso espero, cabrón. Nos vemos. ¿Se puede? Pues ya estás adentro. ¿Qué me traes? Me traigo este reporte, comandante. Está más detallado. ¿De dónde y a quién han estado estafando estos delincuentes? Ay, cabrón. ¿Ahora acá casi todo el valle? Tienen poco trabajando aquí en el valle, eh. Pero durante ese tiempo ya han podido robarle algunos empresarios, ganaderos. Por eso están atacando mucho lo que son los bares y los restaurantes. Pues creo que este jueguito se está extendiendo y tenemos que hacer algo. Y... Estos cabrones se quieren adueñar de la plaza. Así es. Y eso que todavía no trafican con drogas ni hacen secuestros. No, espérate, pero para allá van. Tenemos que parar los saltos de que comiencen. Usted dice, ahorita tengo varios hombres alistados para cualquier operativo. Muy bien. Diles que se pongan a revisar todo el valle. ¿Cómo todo el valle? ¿Usted tiene la idea de qué tan grande está el valle? Sí. Por eso dije que todo. Ok. A la orden, comandante. Papá, papito. Qué bueno que viniste. Tengo mucha alegría de verte, hijita. ¿Cómo estás? Estoy mal, papá. Tengo tantas cosas en la cabeza. Papá, me estoy volviendo loca. Ya me imagino, corazón. Tranquila, hija mía. Vengo aquí para ayudarte. Vas a ver. Papá, ya voy por un baño aquí, papá. Ya no aguanto este encierro. Hija mía, no te preocupes. Yo voy a mover mis influencias y voy a hablar con el juez a ver si muy pronto consigo que te saquen aquí bajo fianza. Y muy pronto vas a salir a una vez. Vas a regresar a la casa. Vas a ver. ¿Verdad, papá? Gracias, papito. ¿Mi mamá? ¿Cómo está? Pues ya vas hablando, hija. Muy desesperada y con ganas de verte, mi amor. Hay algo que nunca te pregunté, hija. ¿Por qué lo hiciste? Estaba bien sonza, papá. Un tipo me engañó. Era un amigo de ocasión. Luego que me encerraron ya, no supe más de él. ¿Lo conozco? No, papá. No lo conoces. Tú tranquila. Vas a ver que muy pronto vas a salir de aquí. Yo me voy a interesar. No importa lo que me cueste, hija. Vas a salir de aquí. Vas a ver. Gracias, papito. Te quiero mucho. Gracias, papá. Yo también, mi amor. Cuídate mucho. Y sabes que te queremos, tita. Perdón, está cerrando, hoy no hay servicio. Qué lástima porque nosotros venimos a ver al patrón. ¿Clarco? ¿Es requerido que... que entres con tanto desmadre? Sabes bien que me vale madre, cabrón. ¿Tienes el dinero? Cuéntalo. No es necesario. A partir de este momento, cuentas con otra protección y apoyo. Mira, no requiero de tu apoyo, no requiero de tu protección. Lo que requiero es que me dejes en paz. Ya veremos. Pero no se te olvide que el que da las órdenes aquí soy yo. Sí. Pero no va a haber una próxima, ni una siguiente. En el maletín hay más que suficiente de lo que acordamos. ¿Sí? Así que retíralo. ¿Me entiendes tú? Ya veremos. Nos vemos pronto. Bueno, muchachos. Señorita Carnava, buenas tardes. Yo soy el abogado Covarrubias y vengo a representar tu caso. Tu padre me mandó. Vamos a hacer todo lo posible porque salgas lo más rápido de aquí. ¿En verdad lo entiendo a mi papá? Sí, así es. Qué bueno porque ya tengo un año aquí y nadie no ha podido hacer nada por mí. Pues lo entiendo y sé que es duro para ti, pero te prometo que haremos todo lo posible por sacarte lo más rápido. ¿Qué tanto se va a tardar el proceso? Estamos hablando con un juez y primeramente Dios, unos 15 días, un mes de equilibrio para que estés con tu padre. Pero un mes es mucho tiempo, apúrese. Lo más pronto que se pueda, te prometo que se la hace fuera. Gracias. De nada, para eso estamos para servirte. Mucho gusto, con permiso. Gracias. ¿Segura que fueron los mismos? Así es, comandante, son los mismos que vi la otra vez con Julián y Clarito vi cómo lo amenazaba. Y dices que los viste salir con un maletín sospechoso. Sí, así es. Hasta lo limitó en gastos, en presupuesto. ¿Serán ellos, comandante? Sí, claro que lo son. ¿No sabes por qué ningún tío se acabó? Es que la extorsión puede ser muy grave. No vaya a ser que una de sus familias ya esté secuestrada o algo así. Eso sí. ¿Y qué les escuchaste decir mientras ellos hablaban? Por desgracia no escuché nada. Solo espero que esto no vaya a afectar a nuestro trabajo. No, Lizeth, tú no te preocupes. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Pero lo que sí necesitamos es que nos ayudes a identificarlos. Por desgracia no los conocemos y no tenemos fotos de ellos. Pero bueno, muchas gracias. Claro que sí, comandante. Gracias, Lizeth. Gracias. Hola, comandante. Está cabrón. Vamos a visitar a mi carnet. Ya está. Bueno, mira. Mira. Este fin de semana va a haber suficiente gente. Necesito que te encargues de vigilar a Lizeth y a Fuentes. No sé cuántos boletos hemos venido, pero creo que lo es suficiente para llenarte del lugar. Así que te vas a quedar al cargo. Cualquier cosa, me lo haces, ¿eh? ¿Sí? Me busques, voy a andar por aquí. No te preocupes. Este, te vas a quedar al cargo. Hermanito. ¿Termal? ¿Trabajando o te vas a poder tomar la vida? Gracias, estoy en servicio. Necesito hablar contigo. Bueno, pues... Habla lo que tengas que hablar delante de ahí. Perdón, pero preferiría hacerlo. Señorita, ¿nos permite, por favor? Claro que sí. Ándale, chingate una. Así platicamos más a gusto. Sabes que no tomo. ¿Por sí? Sí, comandante. ¿Me permite tomarme una copita? Las que quieras. Sí, ya sé que te trae cortito mi ex cuñadita, ¿verdad? Bueno, te lo dirás. Ahora de qué quieres ver. ¿Por qué me mentiste? No sé de qué hablas. Yo sé que esos cabrones andan detrás de ti. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿De qué te refieres? De los estapadores, Julián. ¿Cómo te enteraste? Eso no es lo importante ahorita. Lo importante es saber dónde están. Si están aquí, dímelo, para poder agarrarlos. No, no están aquí. Ya estuvieron. Les entregué el dinero porque amenazaron en quemar el lugar cuando hay la gente dentro. Y estoy a quedar un poco más de dinero porque si no se los daban, se la iban a cobrar a mi papá. Así que por eso te estoy pidiendo que no hagas absolutamente nada. Por favor. Mira, ahorita lo importante es que ya sé. Tú no te preocupes. Yo me voy a encargar de todo. Pero ya no me mientas, Julián. Soy tu hermano. Cuídate. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Cómo van las cosas en tu casa? Pues mal, don Ricardo. Muy mal. ¿Para qué le voy a mentir? Ah, caray. A ver, cuéntame. Pues fíjese que uno de mis hijos nació mal de su corazoncito y... Pues no ha tenido mejoría y eso me está preocupando. Caray, ¿por qué no habías dicho nada, Panchito? Es que no me gusta estarme lamentando delante de la gente. Y menos que se enteren de mis cosas. Pues no está bien eso, Panchito. Tú siempre debes de contar tus cosas para que te podamos ayudar, chingado. Ya lo sé. Pero pues me da pena. Mira, que no te dé pena. Ya sabes que cualquier cosa que le pase a tu hijo... Para eso estoy yo, chingado, tu patrón. No eres de mi gente. ¿En verdad? Claro. Claro. Pues muchas gracias, don Ricardo. La verdad que no sé cómo agradecerle lo que usted está haciendo por mi hijo. Ah, qué, Panchito. No tiene nada que agradecer, de veras. Entonces, a veces que siempre podrás contar conmigo, chingado. Muchas gracias, señor. Ya. ¿Te siente bien? ¿Te siente bien, don Ricardo? Sí, ayúdame tantito. ¿Qué le pasa? Me faltó el aire. Me sentí un poco mareado, chica. ¿Y había un doctor? Sí, sí, había un doctor. Debería de hacerlo, porque eso que le está pasando es muy delicado. Hágalo. Ya estoy mejor, ya estoy mejor, tranquilo. Y sí, no, sí lo voy a ver, no te preocupes. Prométame que lo hará. Sí, sí, está bien, Panchito, está bien. Acuérdese lo que usted me ha dicho. ¿Para qué son los amigos? Vámonos. Vámonos. Me que chingas las patas, tendeja. Supe lo que hiciste, pero si le vuelves a avisar a la policía de mí o de mi gente, juro que te mato. ¡Te mato! Comandante, comandante. ¿Qué pasó? Cálmate, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me vayas a contar a todo esto, Julián? Sí, lo sé. Mil disculpas. Se lo hubiera dicho antes. Sí, ahora nos toca a nosotros. Vamos a agarrar a estos cabrones para que no te estén chingando, carna. Cómo me apena el saber que yo también era de las amenazas de la familia. Sí, pero, pues, tranquilo. Por mí, no se preocupe que me sé defender. Y Oscar se va a encargar de todo. Solo les pido que tengan discreción en todo esto. Le tengo una sorpresa a Lourdes ahora en mi cumpleaños y no me gustaría que se enterara de lo que está pasando. Ustedes saben, ¿no? Así es que, ¿sí cuento con ustedes? Sí. Sí. Pues vamos a dar reloj. Co de la chingada. Su pinche hermano ya estaba enterrado de todo. Pero esto le va a hacer el caro al cabrón. Tranquilo, mi sarco. No todo está perdido. ¿Cómo nos pides que nos calmemos? Se chingaron a nuestros compas. Yo sé que se chingaron a los compas. Y a mí me duele igual que ustedes o más. Pero ahorita tenemos que pensar en frío. ¿Qué chingos propones, cabrón? Recuerda que la carla yo la controlo. Esa pinche carla, ¿en la cárcel? ¿A qué chingamos sirve? ¿Qué, mi sarco? Si yo también tengo mis antenas. Sé de muy buena fuente que su padrastro se anda moviendo. Ya puso una buena lana para que salga. Eso se oye mejor. Te lo digo. Tienes razón. Me lo voy a llevar en frío. Es Ezequiel Cano, alias El Zarco. Es un ex matón profesional de allá del cártel del Golfo. Desgraciadamente, este hijo de la chingada se vino aquí al valle. Esta es la cabecilla del grupo. Este es Juan Manuel, alias El Caimán. Sicario muy peligroso y enfermo por matar. Y un hijo de la chingada. Le encanta la sangre. ¿Con qué finísimas personas te fuiste a meter, hermanito? Es que yo no me junto con ese tipo de personas. Tú sabes perfectamente que ellos escogen a sus víctimas y al final de cuentas, me escogieron a mí. Pues de ahora en adelante voy a querer vigilancia en él y mi papá. No quiero sorpresitas. Ya está, comandante. Bien. Gracias. Sí, está bien, Antonio. Sí te vendo el caballo. 35 mil dólares, ya te dije. Ni un cinco menos. Las maquinas también. Sí, 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 te los tengo. 3 mil dólares. Te veo en el rancho mañana. ¿Sale? Ok. Ok. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Necesito verte. Sí, aquí en mi casa. Gracias, te espero. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, papá, ¿todías que eres a mi mamá? Sí, mi amor. ¿Pero por qué me haces esa pregunta? ¿Y por qué no están juntos? Mira. Mira, Chivaca, tu mamá y yo ya no estamos juntos porque tuvimos nuestras diferencias. Lo que pasa es que cuando... los adultos se juntan y las cosas no funcionan, pues deciden mejor cada quien estar por su lado para no estar peleando, para que la familia esté bien, ¿no? Son más felices así. Pero eso no quiere decir que no se quieran o que no quieran a su hija. ¿Tú todavía a mí quieres? Mi amor, claro que te quiero. Te quiero más que en mi propia vida. Y tú sabes que yo nunca te voy a dejar a ti. ¿En qué? Nunca. Acuérdate que te queremos. Tu mamá y yo te queremos mucho. Tenta claro que el rato vamos a ir a ver los caballitos de tu abuelita. Tenta claro que el rato Mira, doctor, te mandé a llamar aquí confidencialmente porque no quiero que se entere mi familia de lo que está pasando con mi salud. Bueno, mira, hemos revisado tus análisis muy minuciosamente y hemos encontrado que no se encuentra nada bien. Ah, caray, ¿de qué se trata? Dime. El problema es que tienes tu corazón muy débil y también hemos detectado que tienes una arritmia y esto es muy grave. ¿Y qué hago eso? Pues primeramente yo te sugeriría que dejas de suicidado. Tienes que cuidarte, tienes que comer bien, tienes que descansar y tienes que tomar la vida con calma porque en cualquier momento te puede dar un infarto y ahí puedes quedar. Es decisión tuya. Gracias. 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 De veras. Mira mi comadita. Gracias. Adiós. Gracias. Comadita. Comadito. Felicidades. Nosotros otra vez. Mi hija. Sí, claro. Felicidades. Ya está con nosotros. Ay, mamá. Lo quiero mucho. Gracias. Comparito Ramón. Buenas tardes, compadre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Felicidad por su cumpleaños. Qué bueno que viniste, compadito. Bueno, vine a visitarlo y... ¿Y lo que te traigo? Tragos amargos. Es el tequila más reciente que hay ahorita. Qué bárbaro. Muchas gracias, compadre. ¿Cómo la canción? ¿Tú y el éxito? Como la canción, exactamente. Oye, compadre, muchas gracias. Y gracias por venir. ¿Te felicito? La voy a guardar como un recuerdo, porque si me la tomo, me vas otra. Claro. Ahí tengo yo para aventar para arriba. Gracias. Es un bonito regalo. Gracias, compadre. Gracias. Y gracias por venir el cumpleaños, compadrito. André. Y bueno, sí me vas a echar una cancecita. ¡Oops! Ahí te venemos. Ahí te venemos. Muchas gracias, compadre. Claro, claro. Pues vamos a escuchar aquí al buen amigo Ramón y sus labos. Vamos a darles un aplauso que vivan con nosotros. ¡Vamos! 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 Carla, hija, por favor, detente. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quieres? Por favor, hija, no llegues tarde. Mamá, estuve un año encerrada. ¿Y tú quieres ponerme límites? ¡Tengo que ponerme al tanto de todo! Por no ponerte límites, ve dónde te metiste. Ay, mamá. No, hija, me tienes muy preocupada. Por favor, Carla. Por favor, nada. Adiós. Hija. Este, Carla. Carla, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Esta niña, no sé qué le pasa. ¿Qué vas a hacer con ella? Es por demás con esta niña. Necesita un escarmiento, hermana. Se va a volver a meter en problemas. No lo dudes que sí lo va a hacer. ¿Qué piensas hacer con ella? No sé, me tiene muy preocupado. Vamos. Ay, mamá. Por Dios. O sea. O sea. Pero el niño. Solo una vez pudiste a verme a la prisión. No se vale, Abel. Pero, ¿qué querías que sí era chiquita? Si esa vez que fui por pop, me identifican los pinches policías. Si vuelvo a ir, me encierran a mí también. Pero ni un recadito. Ya bájate, yo. Era por nuestra seguridad. Además, lo que importa es que ya estás afuera sana y salva. Y quítate de esta cabecita que por mi culpa te encerraron, porque no es cierto, ¿eh? Es que tú no tienes idea de lo que es estar ahí un año. ¿Cómo no, hombre? Si a mí me encerraron dos veces y cumplí condenas en diferentes penales. ¿Y no tienes vergüenza? Ya bájate, ¿no? Mira, lo que importa es que ya estás afuera. Y ya no nos vamos a separar porque tengo un chorro de planes para nuestro futuro. ¿Para nuestro futuro? ¿Qué te hace pensar que yo quiero estar en él? A ver, chiquita, hasta acá. Si yo sé que todavía me sigues queriendo. Ay, hermana, te quedó riquísima la cena. Ay, pues espero que a Ricardo le guste porque es de lo que más le gusta. A ver, pues, ojalá que sí. Eh, déjame un momento, ¿sí? Que lo veo raro, no sé qué tengo. Va con él, hermana. Gracias. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? No, nada. Me cae una espiga de aquí del caballero. Oye, te hice una cena bien rica. Vamos a cenar, ¿sabes? Gracias, mi amor. Ahorita no tengo hambre, vengo muy cansado y... Voy a tomar una copa y me voy a dar un pecuiz. ¿De verdad? Sí. Gracias. Yo soy hijo. ¿Dónde vas? En San Bar. Tengo un evento este fin de semana, ¿por qué? No, está bien, está bien. Solamente quiero que te pides mucho y después pides a tu mamá, a tu hermana, ¿no? ¿Quién pides? ¿Por qué me dices eso? Parece como que si te estuvieras despidiendo. Discúlpame, hijo, no era mi intención. Lo que pasa es que... Pues no quiero que te pase nada. Tengo mi brazo fuerte y... No me gustaría que te pese. Ay, no te entiendo, papá. Tú siempre con tus incoherencias. Nos vemos. Les digo que la morra está bien puesta. La mera verdad, no sé, aunque nos hemos metido un pedo de esas... Eres parte de... ¿Cómo ves tú, Caimán? Pues la mera verdad, a mí sí me late. Pues no sale más. Vamos a apilarlo muy bien. Total, el viejo tiene mucha feria. Así se habla. Mientras yo me aplico. Llegamos, mi amor. ¿Cómo te la pasaste? Bien. Ok, mira, ahí viene tu mamá. Hey, mami. Oye, recuerda que la niña ya va a entrar al siguiente grado. También va a ir a un campamento de verano. Tengo que pagar la inscripción, el viaje, nuestras vacaciones. Además... Ey, 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 ey. Mira, yo con gusto te pago los gastos de la niña. Pero no voy a estarte pagando unas vacaciones para ti y aquel fulano, por favor. En serio, Oscar, que siempre ha sido un tacaño de lo peor. Mira, la mensualidad y los gastos de la niña, con gusto, ahí están en tu cuenta. Pero no te pases de lista. Pues, ¿sabes qué? Con lo que me depositas ya no me alcanza. Te exijo que me des más dinero. Tú estás loca, mujer. ¿Qué te pasa? Stop fighting. Stop fighting. Es lo que provocas. Vente, mi hija, mamá. Te odio. Mira nomás, compadre. Qué chulos cuacos. De veras, qué tan preciosos esos animales. Muy finos, compadre. Sí, compadre. ¿Ese prieto? Es un pibuay, sí. Oye, de veras que ese caballo trae ganas de correr, compadre. Fino el saino, ¿eh? Sí, muy fino. Muy fino. Aunque el mío, bueno, el consentido es el alazán, ya sabes. Pero ese, 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 no hay quien lo toque. Patrón, patrón, patrón. ¿Qué pasó? A la alazán le dio un cólico y se murió. ¿Cómo chingas que se murió? ¿Se murió? Se murió, hombre. ¿Cómo puede pasar esto, hombre? Pues qué bueno que viniste. Muchas gracias por invitarme. Sí. Anoche me voy a echar una contigo, carajo. Sí. Bueno, tan siquiera no estás trabajando. ¿Qué me cuentas? Ah, ¿cómo has visto a mi papá? Ah, un poco enfermo. Medio raro. ¿Por qué preguntas? No, yo creo que hay que cuidarlo. Cuídate que es el único para que nos quede. No, pero tú sabes que el viejo hace cuenta que se guarda todos esos secretitos, ¿eh? No le gusta hablar de eso. Chau. 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 ¿Qué ha pasado con aquellos, cabrón? Camazota. Chau. 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 Pasivo es, hombre. Por eso no trabajas aquí, hombre. Por eso te pago. No, no te lo hago tú piensas, cabrón. Sí, chau. Sí, chau. Hey, permísate. ¿Tú qué, compadre? Mira, chau. A una dama se le respeta, ¿eh? ¿Y tú quién chingas eres o qué? ¿Eh? Soy dueño del lugar, cabrón. ¿Y eso qué, compadre? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que me sigo? Pájame. ¡Pájame. Pájame. ¡Pájame, púlulillo! Permísame, púlulillo, a tu ap Dam пока. Fájame, púlulillo, a tu ap larg . ¡A mí qué cabrón! ¡Sáquate la fuga de aquí! ¡Váltame tú! ¡Sáquate! 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 ¡Suéltame! ¡Y no te vayas a parar por aquí! Te fuiste, mi enlazán, chingado. Pero yo te voy a alcanzar, vas a ver. ¿Cómo que te voy a alcanzar, compadre? ¿Te quieres morir o qué? ¿Cómo que está eso? No, compadre, pero mira. Nacemos, vivimos. Y morimos. Sí, compadre, pero esto tiene solución. Aquí el caballo se va y vienen otros, es más. Acabo de traer uno de de veras, un campeón, un dozañero que acaba de ganar dos ficturites allá arriba. Ese es suyo, compadre. Quiero verlo feliz. Gracias, compadre, gracias. Pero mi alazán no lo repone ni un cuaco, compadre. Perdóname y te agradezco. No, 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 lo entiendo perfectamente. La ley de la vida, compadre. Así es. Pero mañana que ganemos otra con el que te regalo, se empieza a curar la herida, compadre. Gracias, compadre. Saludcita. Está padrísima. Esto más te mereces, mi reina. Tú nada más hazme caso. No sé. Tú no vas a pedirle al viejo que suelte la lana, hombre. No, no, no sé. Bueno, ¿tú crees que después de estar entambada por un año no te mereces esto? La verdad no sé. Bueno, mira, es más fácil. Vamos a hacer lo que te propongo. Así le damos un buen baje a don Ricardo. ¿Tú crees? Pues, confía en mí. Míguese, cabrón. ¿Se lo lleva o no? Está chida. La próxima semana venimos por ahí, ¿eh? Como te diga, aquí estamos a la orden. Y ahorita menos. ¿No se pate un poco? ¿Verdad que no se pate? Sí, mamá. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? También. Julián, qué gusto verte. Ay, tía, igualmente. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Sí? Mira, Julián, te cite porque estoy preocupada por tu papá. No come, está muy extraño. No sé qué tira. Lo he notado un poco raro últimamente. Ah. O sea, que también se han dado cuenta de eso. Claro. Entonces, estoy pensando hacer una reunión familiar. Quiero ver si de esa manera tu papá nos dice que tiene y poder ayudarlo. Sin embargo, con la que no puedo contar es con Carla. Yo pensé que cuando saliera de la cárcel iba a estar más tranquila, ¿verdad? Ya no sabemos qué hacer con esta muchacha, cómo controlarla. Sí, todos andamos preocupados por ella. Cuenten conmigo en lo que sea. Aquí lo importante es la salud de papá. Por favor. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿desayunamos algo o...? ¿Sí? ¿Café tienes? Pues, me encantaría. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tranquilo, mi amor. Ya estás en casa. Le llamo al doctor. ¿Qué pasó? Pues, lo que pasó es que sufriste un infarto, Ricardo. Y tienes que cuidarte. Y tienes que tomar las cosas con calma. ¿De quién era la daño? ¿Un infarto? Sí, efectivamente. Sí, papá. Dice el doctor que tú ya sabías de esto, que no es novedad. Nos debiste haber dicho, Ricardo. Si te hubiéramos podido cuidar, te hubiéramos podido ayudar. Ya lo sé, mi amor, pero... La verdad, no quería preocuparlos. No pensé que mi situación fuera tan grave, de verdad. Pues, sí es grave. Y tiene que tomarse estos medicamentos, dos pastillas al día. Ten mucho cuidado con él porque está en un estado muy delicado. Gracias. Bueno, papá, mira, yo sé que acaba de venir el doctor, pero yo diría que consiguiéramos una segunda opinión. Ay, Julián. Es que, papá, pero es que... Ey, 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 ey. No es momento, Julián. Ahorita no. Por favor. Sabía. Claro que deberíamos de preocuparnos, mamá. Hay que hablar sobre la herencia. ¿O qué? ¿Mi papá nos va a dejar desprotegidos? Oye, Carla, cállate. ¿Cómo te atreves a hablar de eso en este momento? ¿Qué te pasa? ¿Qué hice? Mira, hermanita, te estás pasando de la línea, ¿eh? Así que mejor lárgate. ¡Lárgate! ¿Qué esperas? Pues, me voy. ¿Qué le pasa a esta chamaca? No tiene rinitión. Perdón. ¿Qué pasó? Se me hace que ya valió madre con esto de la herencia. Te lo dije. En un descuido te vas a quedar fuera de la repartición. No lo creo. A ver, dime una cosa. ¿Tú eres hija de ese señor? Digo, hija de sangre. Pues, no. Ya te lo había dicho. Soy su hijastra. Pero siempre me ha tratado como si lo fuera. No. Dime la neta. ¿Tú a quién preferirías? ¿A tus hijos de sangre o a los que no lo son? Pues, a mis hijos de sangre. ¿Ya ves? Ese güey le va a dejar todo ese par de mocosos. Y en un descuido algunas me engajas a tu madre. No sé. Vamos haciendo lo que te dije. Es mejor asegurar una feria. Si no, te va a sacar con las manos vacías. Está bien. ¿Y cuándo? Ya está. Déjame hablar con mis compas y tal vez mañana. Ok. Vamos a tener que contratar a una enfermera, Ricardo. Sí. ¿Una enfermera para qué? Para que te cuide. Bueno, que no me pueden cuidar ustedes. Ricardo. Si te pasa algo grave, si te pones mal, yo no voy a saber qué hacer. Sí, y aparte, pues, yo tengo que cuidar del bar y de todo lo que está sucediendo ahorita. Bueno, sí, tanto insisten en eso, pues, contrátenlo, pues. Ok. ¿Qué te puedes encargar de eso, Ana? Claro, por supuesto. Gracias. Clarice, te agradezco mucho. Nos vemos el lunes. Confío en tu capacidad como enfermera y te lo voy a encargar muchísimo, ¿sí? Ok. Gracias. Gracias. Sí, gracias por confiar en mí. Gracias, Clarice. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Pues dirás misa, Óscar. Pero ya tengo un abogado para defender la herencia que le corresponde a mi hija. No puedo creerlo. Estás viendo el momento tan complicado que está pasando la familia y tú pensando en esas tontadas, por favor. Mira, llámalo como quieras, Óscar. Pero lo hecho, hecho está. Sí, pero no es la forma de hacerlo, Sonia. Por favor. Muy pronto tendrán la demanda de mi abogado, pero que defenderé los derechos de Georgina. Eso, júralo. Mira, yo voy a ser el primero en defender los derechos de Georgina. Pero no de esta manera, así que por favor no te metas. Eso es porque tú eres un mediocre. Ya quédate en silencio en lo que yo voy a dejarte a tu pinche casa. Chinga. Avariciosa, como siempre. No, Carla, es que no, ya tienes que hacer algo. No, mamá. Me tienes trarta, ya estás grande. Yo jamás he trabajado y no pienso hacerlo ahora. Tía, no se meta. No le hables así a tu tía. Es que tú tienes que respetar a tu mamá, hija. No le hables así a tu tía. No, no, es que estás controlada. Yo no pienso trabajar. No pienso trabajar, hija. Ay, nunca vas a mantenerme. Ya, ya. Ya, ya, ya tiene la bandera. No, mi hija Carla, no Clarín, 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 Clarín Tranquila, hermano, tranquila Cálmese, señor Ricardo Todo va a pasar, todo va a pasar Tranquilo, tranquilo Déjenme seco la... No debieron de haberle dado esta noticia al señor Ricardo Perdón, no volverá a suceder Eso espero, porque otra noticia como esta ya no la aguanta No volverá a pasar, Clarín, te lo prometo Por favor, pues por la salud de don Ricardo Por favor, me permiso ¿Cómo va todo? ¿Cómo no te? ¿Es ahí, verdad? Está Pablo, el viejo Ánimo Gracias Alístate ¿Bueno? Pásame al viejo, quiero hablar con él Soy Oscar, ¿quién habla? Eso a ti no te importa, pásame al viejo Mira, ¿qué quieres? Y quiero escuchar a mi hermana No hay problema, te la voy a pasar Papá, papito Carla, Carla, cálmate, habla Oscar Todo va a estar bien, te lo juro que todo va a estar bien Ayúdame Suficiente, ¿ya la escuchaste? No le hagas nada, por favor Bueno, no te pongas pendejo y accede a nuestras peticiones Está bien ¿Qué es lo que quieres? Quiero cinco millones de los verdes Cuarenta y ocho horas O vas a empezar a recibir cachitos de tu hermanita, cabrón Mira, soy policía y... Comandante, la tengo Aunque la ubicación todavía no está muy clara ¿Qué está pasando? No, no, ¿qué es lo que querían? Tienen cinco millones de dólares ¿Y de dónde vamos a sacar esa cantidad? Venga ¿Estás seguro que esta es la ubicación? Pues mira, comandante, no se lo aseguro, pero creo que los tenemos Bien Ay, hijo, ¿qué vas a hacer? Vamos a actuar, mamá Ya sabemos dónde están Avísale a todos A la hora del comandante Ay, Dios mío Mamá Por favor Ya, mamá, tranquilízate Oscar sabe perfectamente lo que hace Oscar Déjame ayudarte Claro Te hago miedo Te hago mucho miedo Ya, Karen, tan pinche vieja Ya me tienes hasta la madre ¿De qué chingo afines miedo? Eso lo hubieras pensado antes de meterte en este pedo A ver si tiene miedo cuando reciba su feriazota Ya, bájale, sarco A ella no le hables así ¿Y qué? ¿Tú me lo vas a pedir? Hermana, algo está sucediendo ¿Qué pasa? Clarice Clarice, Clarice, mi vida ¿Qué pasa? Ricardo Ricardo Ricardo, por favor Clarice Clarice Mi vida Mi vida Clarice Por favor Por favor, por favor Ricardo Ricardo, por favor Ricardo Ricardo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo siento No ¿Qué nunca ha pasado? Lo siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, bueno. Juliáncito, ¿qué tienes la plata? Sí, sí, la tenemos. Perfecto. Entonces te espero mañana a las 7 de la mañana. En el parque municipal, que está por la quinta y la me. Y que Tomare lleve el dinero. Digo, con todo respeto. Y mi hermana. No te preocupes por ahí, hombre. Está bien. Pero tengo un mensajito para tu hermano de policía. Dímelo a ese cabrón que se arrima. Él o su gente por aquí. Se mueren. Y la neta que va a ser una lástima. Lo que está bien, puede notar tu hermana. Entendido. No te preocupes. Muchachos. Se van al parque temprano. Me avisan cualquier cosa. Sí, jefe. Todos. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está mi voluntad Mi esposa y fiel compañera Es la que va a administrar Los bienes que aquí les dejo Los sepan aprovechar No quiero que por rencores Un día vayan a pelear Me retiro de este mundo Con la gran satisfacción De compartir con mis hijos Lo que la vida me dio Y es el amor al trabajo Y a la familia y a Dios Al despedirme de ustedes Solo les pido un favor No abandonen a la dama De quien su amor recibí Que al darme a ustedes por hijos Me hizo un hombre muy feliz Me voy tranquilo familia Tan solo me adelanté De este viaje nadie escapa Eso ya lo comprobé A aquí les dejo la herencia Mis bendiciones también Mis bendiciones también Me retiro de este mundo Con la gran satisfacción De compartir con mis hijos Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Y es el amor al trabajo Y a la familia y a Dios No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias.